y nos vamos a casa a buscar el coche que no ve una puta mierda pero bueno mira la luna que bonita vamos a ver ese culo 10 no se tiene que mover o que oye por ahí no es voy a pegarme una dormida mira tu malaza quita que me, uy perdón que dice que dice que le da los chistes que vas a aguantar vamos Pablo vamos vamos va Pablo va diciendo va Pablo que no va acá